Bueno ya es el siguiente día aquí en Bruselas, llevamos pasado tres días acá, hemos turisteado, hemos visto frío, hemos visto de todo y para continuar con nuestras experiencias aquí les quiero mostrar unos platos típicos de aquí en Bruselas que son demasiado exquisitos, lo que se va a comprar mi madre es que en este momento, en esta época aquí en Bruselas hay unas ferias a lo largo de todo el centro nos estamos hospedando a dos cuadras como les comenté y miren este puesto gigante de papas fritas si no lo sabían, Bruselas es la capital de las papas fritas es chistoso como nosotros decimos papas a la francesa sabiendo que de verdad lo clásico aquí en Bruselas es comer papas fritas mi madre se va a pedir unas papas fritas, miren vamos a ver que tal están las papas fritas, riquísimas miren acá van a llegar nuestras papas belgas, miren lo rica que es, las pedimos sin salsas porque mi madre no quiere salsas vamos a ir a probarlas y que rico, 4 euros cuestan bueno espero que les gusten las papas a mi madre, vamos a ir directamente al McDonald's que recién pedimos nuestra orden el McDonald's acá es una cosa de locos, es muy interesante ver como todo lo haces mediante una pantallita no tienes que ir al cajero debido a que apropusieron eso, debido a que lo puedes encontrar en muchos idiomas y la limitante del lenguaje no va a ser un problema el hecho de que tu puedas estar en McDonald's y ordenar tan solo que una pantallita customizando el idioma que tienes, sin embargo solo estaba en inglés, francés, alemán y belga, no había más mira esta fue la hamburguesa, esta ustedes saben que es la clásica en todos los países del mundo no vamos a tener ningún problema y vean les muestro cuánto cuesta y cuánto pagamos pagamos 22 euros y cada Big Mac cada Big Mac vale 6 euros con 3 ustedes ya pueden ir haciendo su presupuesto el hecho de que si quieren venir a comer McDonald's les van a pagar 6 euros en combo, esto tengo que resaltar el combo no regular por una Big Mac aquí en Bruselas si tu quieres venir a una ciudad de estas como Bélgica que es bastante costosa vas a encontrar ese tipo de lugares que son de árabes y son comidas muy económicas miren una hamburguesa con papas y gaseosas 6 euros solo la hamburguesa vale 3 euros o hay unos combos familiares que los puedes encontrar, miren este 10 strips, 10 wings, 2 papas con una botella de 1.5 litros por 22 euros siento que es para 4 personas pero si es 21 euros entre 4 ya empieza a ser algo económico vamos a ver y comemos nos venimos a meter acá a un supermercado en Bélgica, aquí en Bruselas y me he dado cuenta que muchas de las cosas son enlatadas miren el pan como lo venden o sea es difícil en estos países o en mi caso en Colombia encontrar un lugar así en la cual tu encuentres pan en el supermercado o sea de esa presentación miren lo que se puede encontrar, que interesante pollo a la, dándole vueltas y el pollo completo vale 6.35 miren me parece tan interesante ver como la marca Blaze en nuestro país Margarita tiene un montón de sabores diferentes que en nuestros países no comemos pero lamentablemente no me voy a arriesgar y voy a la fija con unos Pringles no me voy a arriesgar y los diferentes dulces que hay siempre he escuchado en todos los países del mundo que los dulces colombianos son los preferidos de muchas personas porque son dulces muy dulces esto cuesta 2.50 euros es algo costoso, muchísimo para nuestros países y mucho vamos a coger el metro y dentro de la estación del metro hay un taller de bicicletas que increíble y miren lo bonito que ves allá solo de bicicletas vamos a coger el metro y les voy a mostrar de verdad que solo se puede pagar con monedas miren estamos acá en la máquina y absolutamente todo lo toca pagar con monedas no hay una abertura en la cual tu digas bueno vamos a pagarlo con los billetes ustedes tengan cuidado que les toca ahorrar y guardar sus billetes te quedan 3 euros por meter no, no meto de los chiquitos esta bonita que es la tarjeta vamos a ponerla ayer nos dimos cuenta yo buscando una abertura por ponerlo pero no solo la poner acá y ya abre por vano que uno puede cruzar por el carril de Estería son super bonitos los metros aquí en Bruselas son super delgados y super pequeños tienen solo 4 vagones pequeño pero muy bonito suscríbete al canal